Como insurpación de domicilio No, pero pará ¿Cuántas veces va a venir la policía acá a decir boludo ese loco? No, no pueden entrar No, si uno va a hablar con el encargado se pone a hablar con los vecinos aparte primero, me vio el carajo ¿No entró o no entró? A ver, ¿me escuchás Juan Carlos un segundo? No es un chiste, es serio La otra vez vinieron también ¿Pero entraron? No No, hablaron con el encargado esta vez porque agarran y dicen que yo puedo armar que ella diga, no sé qué cosa cuando yo te pedí ayuda porque la afanó el taxista que te pedí que la acompañes y demás yo me iba al médico y estos hijos de puta están diciendo abandono de persona cuando me fui a la ANSES con ella no le pagaron lo que ella estaba peleando y aparte es el hijo el que ha hecho vino la policía y no habló con el encargado fue lo que le acabo de contar a ella dice que hay una denuncia